Vengo para acá porque no puedo estar de brazos cruzados y que no me huele lo que estamos viendo todos. Hay que ponerse la mano en el corazón y ser humano, nada más que eso. Que pare esta masacre. El gobierno de Chile, luego de haber llamado a consulta al embajador, debería tomar medidas enérgicas, comenzando por impulsar un boicot a los productos israelíes y en definitiva, si no hay una respuesta adecuada por parte del gobierno de Israel, debería lisa y simplemente romper relaciones diplomáticas. El gobierno de Chile que conoce de atropello de los derechos humanos, que conoce de genocidio y de crímenes contra la humanidad, lo menos que puede hacer es cortar relaciones con el Estado de Israel. Este gobierno debe imitar lo que ha hecho Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela, que es retirar al embajador y acortar las relaciones con ellos. Hay una contradicción severa entre un país que defiende los derechos humanos a nivel mundial, que ha tenido un rol activo en la defensa de los derechos humanos, y por otro lado, mantener relaciones con un Estado represivo, un Estado que asesina cobardemente a mujeres, hombres y niños. Por lo tanto, yo creo que debiéramos debatir, debiéramos discutir la salida y el término de las relaciones con un Estado, en el fondo, que no respeta los derechos humanos hasta que no haya una modificación. Hay que tener que poner un poco más firme y tomar la decisión para cortar toda la relación con los israelitas, porque están matando a muchos niños, dejándolos sin comer, sin medicina, sin nada. La verdad que seguir con las relaciones diplomáticas es un poco validar el genocidio que está ocurriendo, y la verdad que el Estado de Israel no tiene ninguna voluntad por solucionar esto, si vemos que terminó la tregua hace poco, y apenas terminó, reanudaron, inmediatamente era un bombardeo. Mi mensaje es claro, que en la comunidad judía, tanto nacional como internacional, aunque sea una minoría, hay otra voz que es disonante con el discurso hegemónico sionista, y hay judíos que precisamente, como recordamos, muchas atrocidades que nos pasaron, no podemos permitir que sucedan masacres como la que está sucediendo en Gaza. No es necesario solamente con llamar al embajador, yo creo que romper las relaciones comerciales es un mensaje claro y directo. Eso yo creo que es lo que es bueno, de hecho es lo que se ha estado pidiendo acá, y romper todo tipo de relaciones con Israel. Estas relaciones es radical, de inmediato, fuera todo lo que tenga que ver con el gobierno israelí, hasta que acaben con la masacre, porque esto no es una guerra, es una masacre, están exterminando al pueblo palestino. Retirar al embajador de Israel en Chile, y cortar todo tipo de relación con Israel-Chile. Sacar los productos de Israel de la venta, tanto como McDonald's, Starbucks, hasta Ripley, todo lo posible, pero hay que sacar todo, todo lo, claro, y cotear todos los productos de Israel de Chile. Hoy en día es el momento, gracias a estas grandes movilizaciones en todas partes del mundo, hay que cambiar y impedir, impedir que el Estado de Israel siga actuando con la impunidad que tiene. No se puede esperar nada, ni de Estados Unidos, que es su aliado incondicional, ni de Europa, que es un conjunto de estados pusilánimes, que siguen lo que dicen los Estados Unidos. Hoy día se manifestó al pueblo chileno, no solamente en Santiago, sino también en regiones repudiando la matanza de civiles e inocentes por parte de Israel, el terrorismo de Israel contra el pueblo palestino. Por eso esto es un llamado a varar ese terrorismo, a varar el sionismo, que es simplemente nazismo, y que aplica las mismas medidas que se aplicaron en la segunda guerra contra ese pueblo. Hoy los palestinos siguen luchando, están de pie, y tenemos la certeza que van a triunfar, que vencerán. ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo!